Muy buenas a todos, soy RBN y antes del volopling de hoy, ayer vi en los comentarios que puso Juan Vera, un suscriptor que iba a dar el ojeador de Maradona, igual que dieron el de Beckham Y hoy he visto por Twitter un retweet de Alex Alguacil a ese evento que dijo Juan Vera, pero en japonés era, de la versión Winning Eleven Y entonces pues ya me puse a mirar bien por la página web de Konami y ahí estaba, no está muy bien todo explicado, de hecho ahora vais a ver Nos van a dar un ojeador de jugadores concretos en el que estarán pues todos los jugadores que estaban en el mismo representante, estaban Maradona, Messi, etc ¿Y qué hay que hacer para que no lo den? No es como la otra vez que solo por verlo te lo van a dar, no Bueno, a la gente que haga este proceso en consola van a dar el ojeador especial para sacar a Maradona No todo, claro, o sea, lo dicho, van a darnos igual que al de Beckham, que van a estar ahí muchísimos jugadores Solo que tienen la oportunidad de tú mezclando, comprando algún ojeador más, pues sacar a Maradona, a Messi Y para móvil van a dar 250 moneditas ¿Qué hay que hacer para eso? Bueno, aparte es para Play 4, Play 3, Xbox One y PC Hay que ir aquí a esta página web que estará en la descripción Donde aquí yo ya lo tengo hecho y no puedo quitarlo para enseñaros cómo se hace Pero bueno, es darle aquí, que habrá un botón como este, le dais aquí Y metéis vuestra, os logeáis con vuestra Konami ID Que si no tenéis, os la queréis en un momento, que tampoco pasa nada Y luego os saldrá otro botón como este por aquí Para asociar la cuenta también de Twitch a tu Konami ID Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya lo van a dar? No Tendríais que ver el stream desde Twitch ¿Y por qué desde Twitch? Pues porque al haber asociado todo esto, ellos aquí te lo ponen Que tienes que tener un mínimo de tiempo o de minutos o de horas Reproduciendo el stream para poder llegar Que a lo mejor lo pones media hora y tú te crees que sí Pues no, a lo mejor tienes que tener dos horas de visualización total del evento Entonces, pues eso Que la letra pequeña hay que leérsela Que luego habrá gente que diga No, a mí no me lo han dado, no sé qué Pues sería por eso Y ya está, simplemente pues ver el evento desde Twitch Y nos darían el ojeador el día 19 del mes que viene Nada, solo quería añadir eso para que toda la gente que pueda Y que quiera tener a Maradona o algún jugadorazo Ya no solo Maradona Porque ahí, lo dicho, está Messi, está Di María Estaba Higuaín Pero obviamente la gracia está en poder sacar a Maradona Así que, nada Os dejamos con el volopening Muy buenas a todos Aquí estamos en RBN y Sergio K Nuevo volopening de Pesto 2018 Vamos a darle más intentos Vamos a darle 150k A la leyenda Nedved y Del Piero Lo queremos sí o sí Así que, vamos para allá Venga Ha sido un poquito mal de suerte Nosotros lo queremos sí o sí Pero el juego dice que no, ¿no? Sí A ver Es que mira cuántas negras han pasado ahí porque sí Han pasado ya tres Ahí se ha reiniciado Ahora Venga, va Vamos Bueno, dorada Vale, vale Aunque bueno Al menos empieza bien Casi que prefiero quitar platas Para que suba más lo otro, ¿sabes? También Bueno, Gabriel Sí, pero por lo menos ya que abre Dice que toque algo decente Sí, o sea, está mejor que le toque una doradita Aunque sea, ¿no? Dice que toca algo decente y toca este Es decentillo Pero no es gran cosa Todos los jugadores son decente O sea, que seguro que más de uno lo usa Porque yo sé que anterior PES sí que lo usaba bastante gente Y era bueno Pero no sé Venga, vamos Uf Venga Nada Mira, no paso Freezer 4 con 4 de negra Venga No porquería Ojo, que mientras que yo no saque nada bueno Me vas a subir porcentajes, ¿eh? Sí, más posibilidades vas a tener tú Venga, mi tercera Vamos Así Sin pensarlo mucho Pues mira, sin pensarlo Ese es el peor que hay en la gente Vale Ya no lo hemos quitado Ahora es mejor Venga, por ejemplo Bueno, no, el mejor no Que no sé qué Bueno, es para negra, sí Pero A ver, no está mal Pero Ya tenemos mucho portero Sí No toco Kahn tampoco En el anterior Si nos hubiese tocado en el anterior Kahn o Neuer Pues mira A ver Esta es mi cuarta El bocaratonto Sí, sí Tu cuarta Ahora es 7 Después abro yo otra 7 No, da mal Choco a las platas Y justo Justo la vez después Que tendría que haber quedado Pero platas malas O sea, hay gente Que dice Guau, mierda de agente No sé qué Sí, está claro El agente en sí Como jugadores O sea, hay algunos buenos Interesantes hay Pero Estos agentes suelen ser una mierda El anterior estaba bastante bien Si lo piensas bien Y el anterior era buenísimo Sí, en verdad Había muchos jugadorazos Está claro que aquí es La gracia de la leyenda Está muy imposible sacarlo Porque está imposible Pero bueno Aquí estamos Matándonos Para ver si lo sacamos Venga Madre mía Ni una al lado de la negra Va bacán Pues abre tu 5 Y después Abrimos 2 y 2 Y después el que haya sacado mejor de esas 2 y 2 ¿No? Claro Que se merezca sacar las 2 negras A lo último Vale Venga ¡Ay! ¡Grabai que lo parió! Empecemos con plata Poco a poco Evans La mejor plata de la gente que hemos sacado por ahora 78 de media ¿No? Ah no Terry tiene 79 Terry Terry ese Vamos Siempre es el que tiene más media de las platas Sí, sí, sí Bueno En verdad me refería de hoy ¿No? Pero bueno Al final se me ha ido y he dicho de la gente 4,7 de negra ¿Eh? O sea Cuando sacas dorada no sube tanto ¿Eh? No, no Es sobre todo cuando sacas plata Madre mía Eso sí Ahora va a subir esto Que da gusto Verde Bueno Dos platas Que llevo ya Bueno, ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Sacaremos alguna bola negra? No digo hoy Es lo que queda Porque van a venirse Supongo que dos más Dos bolopens más A ver Yo si tengo que decir algo Yo diría que una Mínimo Sí Yo apuntaría por una también Pero vamos ¡Ay! Y no lo hace Bueno Se va quedando cada vez más cerca Cada vez más cerca ¡Hala! ¿Ocazaki? Sí Yo también Es el único que hay Bueno O sea Y hace ya que no nos hace ese bug De hecho Hacía muchísimo tiempo Que no nos hacía Ni un solo bug Y el anterior Me hizo a mí el bug Para cross Pero el bug De todas negras Vamos a ver Llevo tres ¿No? Sí Vale Entonces esta Es mi cuarta Y Mi cuarta plata Sí Muy buena Muy buena Joaquín Bueno Pues este En verdad lo quería Sí En verdad Sí O sea Sacarlo a nivel uno No A nivel uno no lo quería Pero nivel treinta Por eso Este lo dejaremos En el equipo Que tampoco es que Digas que lo estaba buscando Hombre Claro Estaba buscando una leyenda Bueno Otra leyenda Claro Si los jugadores Esos que pusieron del Dortmund Son leyendas del Dortmund Este también Mira De hecho En un vídeo Uno me Uno puso Pero como van a ser Estas leyendas Joder Si son jugadores clásicos Del Dortmund Y yo bueno Son leyendas del Dortmund Es como si ahora ponen A Joaquín leyenda El leyenda del Betis Pues ahí está Claro Llegamos dos leyendas Terry y Joaquín Bueno 5% 5% Vale Quedan Y quedan 5 bolas Vale Pues venga Empezamos Lo serio Ojo Lo serio empieza cuando quiera El juego En verdad Sí Pero bueno Habrá que decirlo ¡Sí, vamos, vamos, vamos! Bien, bien, bien Leyenda ¡Leyenda! ¡Leyenda! Ya tengo que ser Del Piero Es del Piero El Piero No, 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 no Da igual Da igual Me cago en la puta Vamos, joder, vamos Vamos Menos más Primera negra Primera leyenda Qué puta suerte Qué puta suerte, eh Hay que decirlo Qué puta suerte Vamos, joder, vamos Solo quedas tú Del Piero O sea, y del Piero O sea, está claro Que nos encanta Pero es que eso Que suba 62 niveles Que para subir 62 niveles A una bola negra Y encima segunda punta Que no suelen salir tantos segunda punta Como delanteros Va a estar chungo Pero bueno El que tenemos es la Navebeth Una puta joya A mí donde más me gusta es medio centro Media punta Aunque venga de interior Es como Beckham Viene de interior Pero no se usa, eh En incansable Lo llamaban, eh Este se puede correr Toda la banda Que no Madre mía De área a área Con su potencia Qué hace mal este tío 56 de recuperación de varón Ya Dímelo luego En el terreno del juego Vamos, joder Y soy mi leyenda Venga Es que te lo he dejado calentito, eh Es verdad Sí, las cosas como son 5% Quedaban 5 bolas Bueno, he abierto solo una, ¿no? Claro, solo una Pues mira Te voy a sacar A del terreno Si lo sacas Podríamos haberlo dejado ahí también, eh No, porque Mira Porque como vamos a seguir Para ver si sale Otra negra por lo menos Está claro Eso sí Hay gente que Le sale solo dos negras Y son las dos la leyenda Ojalá nosotros, ¿no? Pero No, por ahora Vamos en camino Sí Por lo menos la primera ha salido A Ruiz Bueno Bueno, venga, va Ya te he dejado Es que ya La negra otra vez En 5% casi Bueno Bueno Estaba en Lo que has hecho es bajarla, eh Sí Por una buena causa Estaba en 4x8, ¿no? Estaba en 5 clavados Ah, 5 clavados Claro Yo te dejo los porcentajes buenos Es que tú te has trabajado eso, eh Has sacado tus buenas platas Para nada No, muy raro Pero es sacado a 5, ¿no? Sí ¿Qué crees? Clash Iba a decirlo Pero he dicho No sé si será, eh Hay muchos parecidos así Madre mía Es que Como que no parece Que nos haya tocado, eh Es que es increíble O sea Había O sea Había un 1% No, un 10% Después O sea Dentro de la negra Sí, dentro de la negra Dentro de la negra Había 10% De que fuera Bueno Había 20% Vamos a poner Porque sí Había dos leyendas ¡Vamos! ¡Ay! Había otra negra al lado también, eh Qué putada, macho Enrich Claro Bueno, pues la última bola La abres tú Que para algo Has sacado Negra y leyenda No, venga, va No, no Tú, tú, tú ¿Seguro? Sí, sí Si tienes tu la suerte La tienes tú Yo también lo voy a disfrutar Hombre, sí Vamos Tranquilos que farmaremos Y seguiremos O sea Tres baloprims más Van a ver Bueno, tres No, dos Dos Supongo que dos Pero cargaetes, eh Porque Porque, coño Son 5% de bola negra Lo que tenemos casi Y está claro que Si nos sale otra leyenda Estaría muy bien Hombre Claro Vamos a lo que vamos O sea Los agentes son una mierda estos Pero porque lo que importa son Las leyendas Quería que se haya mugreado Sí Por un momento Hubiera quedado bien Las cosas como son Ryan Es Ryan Ahí está Se puede sacar 100% De hecho Está muy bien este portero Al nivel máximo Y solo son 55 niveles Pero nos quedamos Con la joyita ¿No? Con Con A ver Leo traer los números Y ya ¿Dónde estás? ¿Dónde está bonito? Aquí está Madre mía Madre mía ¿Cómo vamos a disfrutar Con Owen Wilson? Bueno Pues nada Dejadnos en los comentarios Que os ha ido saliendo A vosotros Si habéis conseguido ya Por lo menos Alguna negrita Y dejadnos vuestro apoyo En forma de like Y comentario Para que sigamos Con más Ball opening Vamos a seguir intentando Por ese señor El señor de 87 y media Con 62 niveles Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!